Bienvenidos a la playa de ingleses en Florianópolis. Donde la pesca artesanal es más que una actividad, es una tradición arraigada que sustenta la vida de esta comunidad. En este video, exploraremos la riqueza y autenticidad de la pesca artesanal en esta hermosa playa. La costa de ingleses es el hogar de una increíble variedad de peces. Desde pargos hasta camarones, los pescadores artesanales de esta comunidad capturan una gama diversa de especies marinas, creando una rica oferta para los amantes del marisco. La pesca artesanal no solo es una tradición, sino también el sustento principal para muchos habitantes de ingleses. La pesca proporciona empleo, alimento fresco y una conexión profunda con el océano, formando un tejido vital en la vida de la comunidad. La pesca artesanal en ingleses se lleva a cabo utilizando técnicas transmitidas de generación en generación. Desde coloridas redes hasta pequeñas embarcaciones tradicionales, cada elemento lleva consigo la rica historia y conocimiento acumulado de la comunidad pesquera. La pesca artesanal en ingleses se realiza con un fuerte enfoque en la sostenibilidad y el respeto por el medio ambiente. Los pescadores comprenden la importancia de preservar los recursos marinos para las generaciones futuras, practicando métodos de pesca que minimizan el impacto ambiental. La pesca artesanal no es solo un trabajo, es una forma de vida comunitaria. Los pescadores comparten historias, conocimientos y celebran juntos los frutos de su arduo trabajo, fortaleciendo los lazos de la comunidad. En resumen, la pesca artesanal en la playa de ingleses es mucho más que una acción. La pesca artesanal en la actividad económica, es una tradición viva que da forma a la identidad de esta comunidad. La conexión profunda con el mar y la pasión por preservar sus recursos hacen de esta práctica una parte esencial del encanto de ingleses. Esperamos que hayas disfrutado de este vistazo a la pesca artesanal en la playa de ingleses. No olvides suscribirte para más historias auténticas de Florianópolis y sus alrededores. Hasta la próxima.